Inicia diciembre y con ello en el centro de la ciudad se ha optado por decoración navideña. En el área de los jardines ya está el tradicional nacimiento, en compañía de los Reyes Magos. Las figuras son el atractivo de los turistas y locales que aprovechan para tomarse fotografías. Un par de metros adelante se instala la tradicional pista de hielo, que pretende incentivar entre los más jóvenes el interés por las tradiciones. Para el mañana, Viviana Cervantes.